El dictamen que hoy está a discusión es de suma importancia para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país en la formación de su identidad como un derecho fundamental. En el grupo parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes que nuestra sociedad ha evolucionado y con ello sus necesidades, por lo que consideramos oportuna la votación y aprobación del presente dictamen que tiene por objeto la modificación a los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite en el que se establezcan los términos apellido o apellidos y no apellido paterno y apellido materno como actualmente ocurre. De esta manera avanzamos en la eliminación de la discriminación, en la jerarquización de apellidos de las niñas y niños, ya que por años hemos realizado una distinción del apellido paterno y materno debido a que nuestro sistema jurídico mexicano tiene como herencia el derecho romano y la figura de pater's familia. En 1829, en el estado de Oaxaca se expidió la primera acta de nacimiento, aunque los requisitos no eran los mismos, la esencia era similar, ya que había que establecer primero el apellido paterno y posteriormente el apellido materno. Para el año de 1935 se introduce en el registro civil el uso del formato preimpreso para el acta de nacimiento en el que se homogeneizan los datos que debe contener, sin embargo, el orden de los apellidos se mantiene de la misma forma, lo que demuestra que por años se ha inducido a realizar una diferencia entre aquellas personas que solo tienen un apellido y los apellidos de la madre, generando incertidumbre en el menor ante la falta de elementos en su nombre. Para el caso de las madres solteras, el problema consiste en que enfrentan cuestionamientos porque sus hijos tienen los mismos apellidos que ella. Por otra parte, el UNICEF ha manifestado que la identidad es un derecho fundamental de las niñas y niños desde su nacimiento, siendo esta necesaria para beneficiarse de otros derechos. Sabemos que este tipo de propuestas impulsan y generan cambios en nuestra sociedad, ya que por generaciones se ha realizado una distinción entre los apellidos, olvidando lo importante de los elementos integrantes del nombre. Es la formación de una identidad para los niños y las niñas que los reconoce como miembros de una familia. Es importante fomentar la igualdad y reconocimiento de ambas filiaciones para eliminar este factor de discriminación. Por otro lado, por parte del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI, refirió que las familias biparentales representan el 70.9% y las familias monoparentales representan el 15.4%. Esto nos da una idea del beneficio que traerá la presente reforma, porque más de tres millones de familias monoparentales tendrán mayor certidumbre sobre su identidad documental, además del reconocimiento de todas las personas que deben de ser iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza sumamos nuestros votos a favor del presente dictamen, que adapta los formatos requeridos para realizar trámites en diversas instituciones, ya sean públicas o privadas, y estamos convencidos de que debemos subsanar prácticas discriminatorias ancestrales. Además, nos queda claro que este dictamen representa una acción de justicia para el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, y gracias por su atención.